Muchas gracias por la información. Bueno, la relación entre Guadalupe Pineda y su primo, el cantante Pepe Guilar, es muy cercana, pues no solo se apoyan en cuestiones artísticas, también en momentos bien, bien difíciles de su vida personal. Siendo considerada una de las voces más privilegiadas de toda América Latina, la señora Guadalupe Pineda presentó ante los medios un nuevo material discográfico titulado Homenaje a Grandes Compositores, en donde interpreta temas de Armando Manzanero, Pablo Milanés y Juan Gabriel, este último, cantante con el cual casualmente nunca compartió un escenario. Fíjate que yo grabé varios temas de Juan Gabriel, incluso el disco que se titula Costumbres, me dio disco de oro y le grabé varias canciones a él, pues no sé por qué no se dio realmente, yo creo que no se dio el tiempo, no se dio el momento, pero es un hombre que yo admiro, admiré y seguiré admirando porque dejó grandes composiciones, creo que dejó un acervo muy importante de canciones y ahora con este tema de Así fue que me llega muy profundamente, lo canto muy apasionadamente, es un tema muy fuerte. ¿Sí se quedó con las ganas de hacer una fusión entre su voz y la voz? La verdad sí, me hubiera gustado haber cantado algo con él. Este material incluye duetos con grandes exponentes de la música, tal es el caso de su primo hermano Pepe Aguilar, con el cual le dio vida al tema Amor de los Dos, estrechando aún más su inquebrantable lazo familiar. Es la primera vez que compartimos juntos en un disco, él me produjo un disco de canción ranchera, fue productor, pero cantando no lo habíamos hecho, él está en su mejor momento cantando espectacular y tenía que estar en el homenaje a los grandes compositores la canción mexicana. ¿De qué manera apoyar a un Pepe Aguilar, por ejemplo, con todas las cuestiones familiares que estuvo pasando con su hijo también? Moralmente toda la familia estamos con él, sabemos quién es Pepe, es un hombre bueno, es un hombre que ha educado a sus hijos muy bien y por algo pasan las cosas, cada quien tiene su camino, yo lo respeto y lo admiro como hombre. Fíjense que Guadalupe es prima de Pepe, el día de los 15 años de Ángela Aguilar Leje, Pepe, ahí estuvo su tía Guadalupe, cantó con ella, cantó con Pepe y hay una relación muy cercana y lo que dice Lupita Pineda tiene razón, los hijos de Pepe son muchachitos muy bien educados. Ángela y Leo, o sea, Leo me habla de usted, yo creo que me va a ver grande, ¿no? Pues soy un chamaco, yo casi casi. A Ángela le recordamos también que está nominada para los Grammy Latinos, que se llevarán a cabo en Las Vegas y tiene mucha posibilidad de llevarse la presia. Por cierto, ya está parte del equipo, parte del equipo nuestro, ya está allá en Las Vegas, Nevada para una cobertura especial, ya están camarógrafos, técnicos y demás, está Mariana Cepeda y está Mónica Noguera, ¿cuántas más, Moná? Mañana yo estaré transmitiendo en vivo para todos ustedes miércoles y jueves. No me da envidia. Acuérdate que son varias celebraciones, se le va a dar el premio a Yuri, se le va a dar también el reconocimiento a Maná, van a ser los premios a lo más grande, donde J Balvin tiene ocho nominaciones que es de los más importantes de la noche. La música colombiana es de los más relevantes de la noche. Están impresionantes los colombianos y bueno, estaremos en vivo a partir de mañana, transmitiendo desde allá con la enviada especial Mariana Cepeda y ya a la cobertura especial se une Mónica Noguera, lo que es miércoles y jueves. Entonces usted aquí de primera mano, antes que en cualquier lugar se va a enterar de todo lo que ocurra allá en el hotel MGM de Las Vegas, Nevada, que casi no me da una... Yo sé, pero ¿dónde fuiste ver? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.